Bueno, lo que pasa es que para Micheline, la maestra lo recomendó. Miren qué bonita se va a ir mi muñeca con dos colesitas. No me resistí, así que dije que vamos a cambiar su peinado poco a poco. ¿Y qué creen? Ella se paró solita y ella solita se cambió. ¿Verdad mi amor? Sí, se cambió, Cholita, mi mamá. Miren qué bonita. A mí sí me gusta que vayan a clases de verano porque pues aprenden más, pero a mi esposo no. Él dice que tienen que descansar, que tienen que tener también sus vacaciones. Pero aprovechando que la maestra lo recomendó, pues lo convencí y le dije, mira, así nada más me quedo con dos en la casa y Micheline se va, aprende. Y ya porque mis otras dos niñas, igual aquí en la casa le digo, solamente un rato en la tele. Ya después se ponen a jugar sus juguetes en el rincolín y después se ponen a leer. Y luego ya con ellas dos aquí a veces no, luego no sé pues qué ponerlas a hacer. Y luego, este, ahorita no tenemos planeadas como unas vacaciones así para salir. Con ellas solamente aquí pues cerquitas las llevamos a brincar. Pero cuando se quedan las tres aquí en la casa luego se, luego se pelean a veces. Así que está bien que se vayan una. Y hay una vecina que tenemos aquí que es maestra y ellas también, ella también luego se las lleva dos veces a la semana y les da clases. Y así pues no se, no se, no se aburren. Bueno, hay gente que piensa que hago distinciones porque, ay, esta cosa no sirve. Ay, mejor así conmigo. Porque, porque, pues por esas cositas, porque mando a una a la escuela, otras no. Porque unas salen mucho en mis videos, otras no. Pero es depende también del humor que esté en ellas. Ellas luego solitas me dicen, mami quiero salir. Y a veces no. Así que, pues la respeta a Tashermin. Y luego me dice, mami video. Luego me dice, mami no grabar. Me dice, no grabar así. Por eso es que a veces sale una, si no. Ya voy corriendo. Y me pasan unos palillitos mi corazón. Que ya no los agarre. Se me acabó la... Esos no me fijo antes de hacer las cosas. Pero es que ella quería, quería manzana con su crema de cacahuate. Y se va. Voy a poner estos, dice mi Kitty. Au. Me dijeron que le pusiera limón, pero ahí no, mejor no. Vamos a hacerle rápido su sándwich. Vámonos. No. No.